En este segundo bloque lo vamos a destinar prácticamente a la ciudad de Capilla del Monte con informaciones varias. Ustedes saben que bueno, un año complicado para esa ciudad también, más allá del tema de la pandemia, tema económico, asesinato de una joven, la muerte de otra joven más temprano en el verano, otros problemas económicos, paros, después se solucionó parte de todo eso. Pero bueno, llega a esta instancia con más allá del problema de la sequía que sigue agravando, hace una semana cuando vino la primera creciente hacia el dique Los Alazanes que hizo elevar un poquito el nivel de justamente ese dique el más alto que está en la provincia de Córdoba y el más lindo indudablemente por lo que significa ese dique éxito. Movió tanto el barro que hizo tapar una válvula, una compuerta del dique El Cajón, cosa que le está trayendo muchos inconvenientes para el abastecimiento de agua potable justamente de esa ciudad. Escuchamos el informe oficial, justamente anoche, muy tarde, dio un mensaje grabado en video del propio intendente Fabricio Díaz. Estimados vecinos, como es de público conocimiento, estamos con serios problemas para la distribución del agua potable de red. Por un lado motivado con la sequía, esta que estamos viviendo en Córdoba, y por el otro y el más complejo, esta obstrucción que hemos tenido en la válvula del dique Los Alazanes. Quiero contarles que estamos trabajando hace varios días, tanto con nuestro equipo de Lemos, con recursos hídricos de la provincia, con personas verdaderamente preparadas y calificadas en esta desobstrucción, que es un tema muy delicado, no podemos cometer errores. Entonces estamos trabajando con las personas, los profesionales, las personas calificadas para eso. Asimismo se han implementado un sistema de sifones que vierten agua desde el mismo paredón del dique al río, pero no alcanzó con uno que implementamos en el día de ayer. Y durante mañana viernes también se va a colocar otro sifón para tratar de reemplazar el caudal que vierte o que vertería la válvula del dique Los Alazanes. Quiero contarles también que las estaciones de bombeo, el sistema del acueducto que tenemos nosotros desde nuestro dique El Cajón a La Toma, no está dando abasto para proveer la gran cantidad de agua que necesita debido a la demanda de Capilla del Monte. Así que bueno, estamos con toda esta complejidad y la dificultad para proveer el servicio de manera normal. Durante el día de mañana vamos a estar trabajando, como les mencionaba, con la Emos y con recursos hídricos de la provincia, en el dique Los Alazanes tratando de desobstruir esa válvula, haciendo todo lo necesario, los voy a mantener informados, como así también colocando el otro sifón. Y también quiero contarles que estamos en la distribución de agua con camiones cisternas. Estamos utilizando dos, uno que es nuestro del municipio y otro que nos ha prestado recursos hídricos de la provincia. Simplemente eso, les agradezco la voluntad y espero que sepan comprender esta situación difícil. Les pido encarecidamente que seamos muy cuidadosos y responsables con el uso del agua y los voy a mantener informados, como les mencionaba, en las próximas horas a medida que vayan desencadenándose las distintas situaciones. Les da muchas gracias. El mensaje grabado del propio Intendente Fabrizio Díaz sobre lo que ocurre justamente con este problema técnico en una válvula del dique Los Alazanes. Van a tener que tener paciencia los habitantes de Capilla del Monte para que puedan recibir a aquellos que no tienen el agua suficiente porque están haciendo lo posible para suministrarles agua con sus camiones, con sus camiones de la Emos, los camiones hidrantes. Así que bueno, esto es otro problema que está teniendo justamente esa ciudad. Ayer ingresó sobre tablas en el Consejo Deliberante de esa ciudad el proyecto de ordenanza del presupuesto tarifaria impositiva del año 2021. No pudo ingresar en la Real Día, pero sí ingresó sobre tablas sin ser estudiado ni leído por los concejales, por eso decidieron pasarlo a una sesión especial para este día sábado, sábado, que van a tratar en primera lectura. Tengo una serie de audios por acá que quería compartirlo con ustedes, así que bueno, si me permiten, les quiero compartir en una primera parte del propio Presidente del Consejo, el señor Francisco Gramajo. Hola Sergio, buen día. Bueno, mira, paso a contarte un poquito de lo que hemos tratado ayer jueves 10 en la sesión ordinaria en el Consejo Deliberante. Hemos tratado, bueno, principalmente el tema del presupuesto, donde le vamos a dar lectura el día sábado a las 19 horas en la sede del Consejo. Lo importante es que hemos hablado, hemos hablado bien con el resto de los concejales para ponernos de acuerdo en lo que respecta al tratamiento de esto, ponernos de acuerdo en la audiencia pública, en la segunda lectura, sabemos que hemos llegado con el tiempo justo, perdón, estaba trabajando la gente del Ejecutivo, han trabajado prácticamente hasta alta hora de la noche hace mucho tiempo, pero bueno, al final se ha dado forma y creemos que ha salido un presupuesto ordenado, parejo, y bueno, lo vamos a discutir con los otros compañeros de bancada de los diferentes bloques para tratar de llevar armonía a lo que es todo lo que es Capilla del Monte, ¿no? Así que, bueno, de eso se trata, Sergio, un poquito de lo que hemos hablado. Bien, es la palabra en este caso del propio presidente del Consejo. Tengo algunos otros audios de algunos concejales que les he solicitado, algunos no me han respondido, pero otros sí. En este caso vamos a escucharlo al concejal Marcelo Rodríguez, ex intendente interno. A ver, escuchamos. El 10 de diciembre se presentó el presupuesto y tarifaria para el año 2021, donde un presupuesto total de 462.390.455,38, es el presupuesto para la Municipalidad de Capilla del Monte, donde también está para el Ente Municipal de Obras y Servicios de Saneamiento un importe total de 119.674.440 pesos. Lo grave de esto es que no se presentaron los balances correspondientes a todo el año 2020. Es algo inédito para cualquier municipio de Capilla del Monte. No tenemos balance de la Municipalidad de Capilla del Monte desde diciembre del 2019, de que asumió este nuevo gobierno, no se han presentado un solo balance. Entonces me pregunto y les pregunto cómo se pudo haber hecho un presupuesto y tarifaria donde no hay balances. Algo gravísimo que está en contravención a la Ley Orgánica Municipal 8.102, artículo 49, inciso 12, donde dice que mensualmente se deben presentar los balances. Esto pasó a cuarto intermedio para el día sábado, sábado 12, a las 19 horas. Hay una sesión especial para tratar la primera lectura donde va a ser muy complicado que, por ejemplo, en el caso de la oposición, dé el visto a favor por el solo hecho de que no se encuentran los balances. Más complicado va a ser para el oficialismo tener que votar una primera lectura donde no se presentaron balances hace un año. Vuelvo a repetir, algo gravísimo, porque la ley es muy clara, dice que mensualmente se deben presentar los balances de esta forma como se hicieron presupuesto y tarifaria. La tarifaria tuvo un aumento del 45%. Parece que no hemos olvidado que estuvimos un año de pandemia donde la gente, el comercio, yo digo todos los rubros, han sido, o sea, han trabajado en forma negativa todo el año, no hay un peso en la calle, uno lo puede, que está acostumbrado a caminar y andar por el pueblo, la gente no tiene plata y le vamos a aumentar un 45% donde realmente tampoco sabemos cómo va a ser la temporada. Yo tengo un complejo de cabañas, de cuanto a Sergio, y tenemos muy pocas reservas, junto con otra gente he hablado de otras cabañas, de hoteles, es la reserva más baja de los últimos, te diría, 5 años que estamos teniendo de reserva para esta temporada. Yo creo que es una... Si esta es la forma, perdón, si esta es la forma de querer recaudar más, poniendo un mayor porcentaje, va a ser contraproducente porque la gente se va a cansar y no va a pagar. Bien, bueno, ahí tenemos un audio del concejal Rodríguez y ahora escuchamos un último de Federico Fummiato, a ver si... A ver, si lo escuchamos bien. Bueno, desde Vamos Capilla estuvimos muy expectantes de la llegada de la ordenanza de presupuesto y talifaria, la ordenanza más importante, probablemente, por lo menos la que define las políticas del próximo año, y en un año que nos ha dejado enormes interrogantes y que, bueno, evidentemente, con algunas faltas de presupuesto en áreas vitales. Bueno, esto tenía que llegar, como ustedes saben, según la ley, antes del 30 de octubre, se pidió una prórroga a las sesiones ordinarias hasta el 31 de diciembre. Pero bueno, entendíamos que la ordenanza iba a llegar con más tiempo, somos uno de los municipios más tardíos en poder hacer el tratamiento de esta ordenanza, eso nos preocupa, porque, bueno, nos deja a nosotros y al resto de la comunidad, a las organizaciones que siempre están interesadas en plantear sus inquietudes, con muy poco tiempo de estudio y de evaluación. Pero bueno, ayer pudimos recibir sobre tablas la propuesta y no hemos tenido tiempo de estudiarla. La verdad que eso es un problema y viene sucediendo, es algo que hemos marcado y esperamos que se pueda ir corrigiendo, porque estudiar otras ordenanzas sin tiempo sobre tablas ya era problemático, esta, sin duda. Bien, es la palabra entonces y el audio de cada uno de los bloques, a nuestro estilo, estuvimos con la parte del oficialismo y también de la oposición, audio diferente, el propio presidente Gramajo, el concejal Rodríguez y concejal, en este caso, Fumiato. Habíamos pedido también el informe de algunos otros que no lo hemos recibido, para escuchar a cada uno de ellos. A mi criterio, en cuanto al porcentaje, 45%, si bien es elevado el porcentaje, es lo que más o menos los municipios de la zona han aumentado, entre la tarifa en 40, 45%. Lo que sí es más grave, por ejemplo, lo que decían algunos concejales, lo tardío en la presentación de este proyecto, esperemos que lo puedan votar antes del fin de año, tiene que ser así. Y también lo otro grave es la falta de la presentación de los balances, es lo que tenemos entendido, según lo que han manifestado algunos concejales. Mañana trataremos de estar presentes en esta sesión especial del Consejo de Capilla del Monte. Con toda esta información de Capilla del Monte, nosotros compartimos la última pausa y ya estamos prácticamente en el cierre. Estamos en un momento clave de pelea contra la pandemia. No te relajes, porque el virus no se relaja. Mensaje de un especialista. Durante 2020 nos tocó vivir una de las tragedias más grandes que ha vivido la humanidad. Inclusive en la historia de la medicina hay muy pocos antecedentes de algo parecido. Es fundamental adherir con toda responsabilidad, con sobriedad y con moderación a todas las normativas sanitarias. Es la única forma de poder lograr nuestra libertad. Todos dependemos de la responsabilidad social de cada uno. Más que nunca, cuídate y cuida a los demás. Ministerio de Salud. Gobierno de la Provincia de Córdoba. Sanos. Red Nacional de Emergencias Médicas. Recepción y despacho de emergencias médicas. Atención telefónica especializada para empresas de salud. Atención exclusiva. 24 horas los 365 días del año. Sistema operativo en atención médica, prehospitalaria y de gestión integral para empresas de salud. Sucursales Sanos. Córdoba, Entre Ríos, Buenos Aires, Chubut y Tierra del Fuego. Sanos. Red Nacional de Emergencias Médicas. En Red Promat Villa Sardino encontrarás la más amplia variedad de pisos y revestimientos, sanitarios, griferías, muebles de baño, cocina y mucho más. En nuestra marmolería fabricamos tu mesada ideal a medida en diversos materiales. Te llevamos tu compra sin costo adicional. Recibimos todas las tarjetas y plan Ahora 12. Aprovecha ahora también la promo de Bancor de 12, 20 y 24 cuotas fijas. Trabajamos con los créditos de ANSEP. Red Promat Villa Sardino Ruta Nacional 38, kilómetro 58, 8 Teléfono 03548 491490 Te esperamos. Mandrágora, Almacén Natural y Orgánico Somos el almacén natural más completo del valle y los distribuidores de orgánicos más grandes de la provincia. Mandrágora, Rivadavia 387, La Cumbre Teléfonos 3548 590 183 y 351 367 8679 Carnicerías El Rafa Carnes de primera calidad Especialidades de la casa Chorizo de cerdo con queso y morrón Lengua a la vinagreta Hamburguesas de pollo y carne Además, almacén y bebidas Carnicerías El Rafa En sus dos direcciones de La Cumbre Rivadavia 311 Y Avenida San Martín, esquina Meguino Buen día Llegando por Carlos Paz Bienvenido Pero antes Tengo que hacerle un test Para autorizar Después de ingresar usted a la ciudad ¿Sí? Sí, por supuesto Chiquito de Dios Repita conmigo Fuerte y claro Mira que bien baila El hombre en la pista de baile Que bien lo hace Caramba A ver, pollito En el tonadómetro, por favor Listo Ahora Oh, mira como baila ese guaso La de Escoce Cierta Cordobesoso Bienvenido Chiquito de Dios A disfrutar de Carlos Paz Sí, pollito Vacaciones con tonada Por ahora Solo tonada cordobesa Aquí cerquita Está todo lo que tuviste Esperando tanto tiempo Venite Chiquito de Dios Carlos Paz Te está esperando Seguimos avanzando Este noticiero Que lo hacemos desde La Cumbre Para toda nuestra zona Ayer tuvimos La información La noticia De Una persona fallecida Un Turista Cordobés De 24 años Que murió Ahogado Aparentemente En un lugar No permitido Dentro del balneario Siete Cascadas Esto es En la ciudad de La Falda Escuchamos A ver el informe De un audio Tenemos Del colega Jorge Domínguez Que nos informa Los días Sergio Cepeda Bueno Costernada La ciudad de La Falda En el día de ayer Frente al fallecimiento De este turista Cordobés De tan solo 24 años Que Bueno Se arrojó En un sector Del río Se golpeó La cabeza Y estuvo Muchos minutos Sumergidos Hasta que fue Descubierto Por la gente De seguridad Y por la novia Que en algún momento No lo encontraba En los piletones Esto Bueno Desencadenó Un operativo Estuvieron casi Una hora Tratando de reanimarlos La gente Los bomberos Y la gente Del personal De emergencias médicas Y lamentablemente Bueno Tuvo un paro Caro respiratorio Y terminó Perdiendo la vida Un sector del río Que está entre el complejo Y el propio dique De La Falda Y que no es recomendable Para que La gente Se meta Pero no está Señalizado Tampoco Lo suficiente Como en otros años Donde estaba Encintado Ese lugar Es peligroso Por la pendiente De las piedras Y también Por esto De que alguno Se arroje Y pueda golpearse Contra un borde Y contra alguna De las piedras Que esto es lo que Realmente Le ocurrió Ayer A este joven Cordobés Bien El audio En este caso El informe Del periodista Jorge Domínguez De La Ciudad De La Falda Sobre este lamentable Episodio Ocurrido Ayer Es la primera Muerte Por ahogamiento De esta temporada De verano Podemos decir Faltando poquitos días Para el inicio del verano Hay que tener Suma precaución Y saber Donde los turistas Y los locales También deben Disfrutar De Río Vamos a ir Compartiendo Y avanzando Un poquito Ya en el tramo Final De este programa Todos los Viernes 18, 30 horas Siempre lo decimos Y lo promocionamos El mundo De las montañas Hoy Con un programa De pura aventura ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Les doy la bienvenida A nuestro espacio De cada semana Que como saben Llamamos El mundo De las montañas Y como es costumbre También Quiero presentarles El que va a ser El recorrido De hoy Estamos en Cuchicorral Este bellísimo sitio Mirador de Cuchicorral Exactamente Corral de Chancho Quiere decir Donde se dan cita A los amantes Del vuelo libre Y a mi izquierda Hay una Barranca Por la cual Transcurre El cauce De un arroyo Que se descuelga Y salva Estos 400 metros De desnivel Que hay hasta El río Pinto En 7 saltos Que vamos a tratar De superar Y que en imágenes Sergio va a captar Para nuestro programa Estamos a primera hora De la mañana Es un día bellísimo Y espero les guste Esta Aunque seguramente Va a ser una de las aventuras Más lindas Que nos ofrece Nuestra Sierra Chica ¡Suscríbete al canal! Cascadas de Cuchicorral Esto queda A 10 kilómetros Del centro de la cumbre Con dirección justamente A ese hermoso lugar Que es el Valle de Río Pintos Esa cascada Es una de las mejores De la provincia de Córdoba Se los aseguro Es de mucha aventura No les aconsejo Que la hagan solos Solamente con alguna persona Muy conocida Está en un lugar privado Todos estos terrenos Son privados Y esas imágenes Por supuesto Y programa Las hicimos hace muchos años Éramos todos más jóvenes Esto fue en el año 2008 Muchísima aventura Así que bueno Un programa Para que lo disfruten Como siempre En este canal Canal 2 De Carlos Paz Televisión Y también En nuestras redes sociales Tengo mucho más Que lo voy a dejar pendiente Para el próximo lunes Con información de la cumbre Y de toda la zona Espero que ustedes tengan Un excelente fin de semana Disfruten Del calor La temperatura Del río Los que pueden ir Hasta un lugar Donde haya agua Recordemos que Falta el agua Que la tenemos que cuidar Esperemos tener Alguna pronta Lluvesita Que haga Que Aumente el nivel En nuestros diques Tanta agua Que nos hace falta Que la pasen bien Hasta el lunes Chau Chau Chau